El IBEX cierra una jornada más en rojo y se acerca peligrosamente al soporte de los 9.460 puntos. El selectivo español se ha dejado este jueves un 0,58%. La causa, Lagarde ha señalado que el Banco Central Europeo revisará su estrategia de política monetaria a lo largo de 2020, unas declaraciones que no han tenido una buena acogida en los mercados europeos. En concreto en España, Banca y CaixaBank han cedido más de un 1% y Santander un 0,14%, aunque también ha habido bancos en verde. Saab ha subido un 0,40% mientras que Banca Inter lo ha hecho un 0,16%. Esta última ha presentado esta mañana sus resultados de 2019, donde se recoge un beneficio récord de 151 millones de euros. La parte negativa de la sesión se la ha llevado ACS. Ha cerrado con pérdidas superiores al 5% tras suprir un impacto negativo en sus cuentas de 400 millones de euros. Al otro lado del Atlántico continúa la preocupación por el coronavirus. Al cierre del mercado europeo se están registrando ventas moderadas en Wall Street. En otros mercados, el barril de Brent se está dejando algo más de un 2% y se paga 61,92 dólares, mientras que el euro también está cayendo y se cambia a un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.